Buenas tardes tronchetitos y tronchetitas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo desde que abrí el canal. Este vídeo va de mis tatuajes, de lo que significan, de cuándo me los hice, de los que tengo pendientes... Sin más, chiquis, ¡comentamos! Vale, lo primero que quería enseñaros es estas preciosidades que me ha mandado Polis, estas fragancias de chico y de chica. Mirad qué preciosidad de fragancias me han mandado. Son las Polis to Be Tattoo Art, una fragancia masculina y una fragancia femenina. Esta para mi marido Furro y esta para mí. Y de verdad que me encanta, no solo por el blog, porque la verdad es que es una auténtica pasada, sino por la preciosidad de fragancia que han creado. Fijaros los tatuajes tan bonitos. Tan bonitos que han creado. Es que son una auténtica pasada. Esta es la masculina que huele de verdad impresionante. Y esta es la femenina, la fragancia femenina. Me parece lo más bonito que he visto en mi vida en fragancias. O sea, es que es delicada con los tatuajes tan preciosos de old school, que son algunos de los tatuajes que yo tengo pensado hacerme. Exactamente este que sale aquí es uno de los que yo tengo pensado hacerme, que es una rosa antigua. Y encima huele que no os podéis hacer una idea. Es un olor dulce, súper delicado y me ha encantado. Podéis encontrar estas fragancias en Arenal Perfumerías. Os voy a dejar aquí el nombre y el link abajo para que podáis adquirirlas. De verdad que no os podéis hacer una idea cómo huelen y estoy encantada. Aparte de eso, que cuando terminemos la fragancia vamos a poder ponerlas, porque vamos, esto me va perfecto en mi vestidor. Son totalmente los tonos que tenemos. Y voy a poner también la masculina, porque es que me encanta. O sea, me da pena dárselo a mi marido, porque estoy encantada con ellas. Vale, como os he dicho, este vídeo va de mis tatuajes, de los tatuajes que tengo y de los tatuajes que pretendo hacerme en el futuro, porque así voy a seguir tatuándome. Y estas fragancias pues me han recordado muchísimo a lo que quiero hacerme en este brazo y por eso quería enseñaroslas por aquí. Bueno, y ahora vamos a comenzar con los tatuajes que tengo y os voy a contar un poquito, pues eso, cómo me los hice, con qué años. Lo que voy a ir dejando por aquí para que los podáis ver, voy a intentar ir por orden, si soy capaz de acordarme del orden que me los hice. Y el primer tatuaje me lo hice yo creo con 17 años y fue una apuesta, sinceramente, no es que no vamos a engañar, fue una apuesta con un amigo y pues nada, hicimos una apuesta y con 17 años fui a un amigo de un amigo y me lo hizo. ¿El primer tatuaje me dolió? Ese, me dolió, me mareé, yo tengo pánico a las agujas y jamás pensé a mi madre que nadie que yo me iba a hacer tatuajes porque soy una auténtica médica de las agujas. Bueno, este tatuaje que veis por aquí es un tribal y tiene oculto un nombre, pero que eso no voy a decirlo. Voy a pasar al segundo tatuaje, el segundo tatuaje lo tengo en el tobillo, creo que fue el segundo que me hice así, y fue cuando nació mi pequeña, me lo hice cuando nació mi pequeña, sí, y me puse esta como enredadera que podéis ver y tiene dos letras, la C y la D, la D de mi hija Dana, bueno, de mi hija Daniela, aunque la llamamos Dana, y la C de mi marido Curro. Ese me lo hice en Móstoles, en un estudio que tiene Leo, los que os hacía tatuajes reconoceréis bastante, mucha gente se tatúa allí, y bueno, pues voy a deciros una cosa, de mis tatuajes no me arrepiento de ninguno, seguramente con el tiempo vas viendo que hay algunos que se van quedando un poco atrasados. Yo no me voy a quitar ningún tatuaje, creo, de momento, porque todos tienen un significado y todos están ahí por algún motivo especial. Bueno, me lío, que me lío. Voy a continuar, el tercer tatuaje que tengo es este que aparece por aquí, lo tengo en el cuello, en la parte de la nuca, bajando por la columna vertebral, son unas letras indias, y nos lo hicimos mi marido y yo, los dos a la vez, o sea, los dos el mismo, él se lo hizo en esta parte de aquí, y yo me lo hice en la columna. Fue un tatuaje bastante especial porque mi marido tuvo un accidente, y bueno, pues nos dimos un susto bastante grande, entonces decidimos hacernos ese tatuaje, y lo que pone en el tatuaje, aunque no lo ponga en español, es la letra de una de las canciones de nuestra boda. Una de nuestras canciones que pusimos en nuestra boda y que siempre la hemos escuchado desde que estamos juntos, lo que escribimos es Tú me estás atrapando otra vez. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde continúa? Porque tengo que pensar para ver cómo voy por orden. Vale, ese fue el tercero... Sí, yo creo que el cuarto, el cuarto... Bueno, no voy a ir en un brazo porque me voy a perder. El siguiente que me hice fue en el pie, os lo voy a dejar por aquí también. Este tatuaje también me lo hice con mi hermana para su cumpleaños. Su cumpleaños le dije que íbamos a ir a hacer un tatuaje, que le regalaba el que ella quisiese, y que nos lo hacíamos las dos igual. Bueno, pues nos hicimos en el empeine del pie, yo me lo hice en el derecho y creo que ella también. Una tortuga marina maorí, no sé qué andan las tortugas marinas, y pues nos gustó ese diseño y nos lo hicimos las dos. Ya creo que fue el cuarto, creo, ¿eh? Que fue el cuarto y no me dolió absolutamente nada. Ahí creo que empecé a cogerle el gusto real a los tatuajes. Le dije, Dios, me encanta hacerme tatuajes, necesito hacerme más tatuajes. Vale, pues ese tatuaje nos lo hicimos en Carretas, en Madrid, en una tienda normal y corriente, y un tatuaje normal y corriente, no es de gran tamaño, es de este tamaño, y pero que no mucho significado para mí, porque me lo hice con mi hermana, y las dos llevamos el mismo, y pues es un recuerdo muy bonito que tengo con ella. Y lo que os digo, que no me dolió absolutamente nada, y es uno de mis tatuajes favoritos. Siguiente tatuaje. Creo que fue este que me hice, fue este de No Pain, No Game, y me lo hice en una etapa de competiciones, cuando yo competía en fitness. No es que me arrepienta, pero realmente no me siento muy identificada con la frase literal de No Pain, No Game, o a lo que se refiere esa frase. Yo la interpreto de otra manera. Y me lo puse aquí en la muñeca, como podéis ver, de todas formas se lo voy a dejar por aquí. Vale, ya el siguiente tatuaje que me hice, fue la manga entera. Llevaba muchísimo tiempo planteándome, y pensando que quería hacerme un brazo entero tatuado. Mi primera idea no era esa, era ir haciéndome por partes, pues como estoy haciéndome este, e ir haciendo un tatuaje de una cosa, un tatuaje de otra, pero lo quería todo de golpe. Fui al estudio de tatuajes, este me lo hice en Mostol Sanbier, en Buena Tinta, me lo hizo el POS, que es un chaval que tatúa, que a mí me gusta mucho, tatúa, es especialista en japonés, y me gustó mucho. Me planteó la idea de hacérmelo así, lo diseñó, me gustó muchísimo la idea, y fui para adelante. Me preguntáis mucho que cómo me he atrevido a hacerme el brazo entero, de que si no me voy a arrepentir. No me voy a arrepentir nunca, porque este tatuaje fue un punto de inflexión en mi vida, fue así una mala época, una muy mala época, y esto me recuerda, pues, dónde tengo que estar centrada, dónde está mi vida, quién es mi familia, y ya está. Y eso es todo lo que puedo contar de este tatuaje, porque no me quiero emocionar, y porque son cosas bastante íntimas, y no me gusta hablar mucho de ellas. Creo que a nadie le he contado el significado de este tatuaje, y creo que va a seguir así. Así que se los puedo decir a eso. Este tatuaje, como podéis ver, bueno, lo habéis visto muchas, es un tatuaje que tiene vientos, peonías, estas que no se llaman. Estas florecitas japonesas, es en color porque me encantaba en color, el brazo negro me encanta, tengo tatuado hasta aquí, me encanta. Sabéis que los tatuajes japoneses siempre dejaban como cuatro dedos hasta la manga, porque, bueno, los tatuajes japoneses, realmente, si sabéis la historia, lo llevaban como la magia japonesa. O sea que yo creo que si voy a Japón, tampoco estaba muy bien visto. Pero bueno, a mí me encanta, y lo que más me gusta es esta parte de aquí dentro, que todo el mundo dice que duele muchísimo. Me pregunto todo el mundo, ¿te vas a tatuar el brazo por dentro con lo que duele, con lo que molesta, te vas a enterar de dolor? Lo siento, pero no duele. Bueno, duele, molesta, porque te están tatuando una parte del K, pero a mí no me dolió mucho. Me hice este pai pai precioso, es un pai pai antiguo, japonés, y me gustó muchísimo, me gustó la idea, el significado y todo eso. Es que me preguntáis mucho en cuánto tiempo me lo he hecho, si me lo he hecho alguna vez, si me ha costado muy caro. Vamos a ver, si queréis tatuarlos en un sitio bueno y en un sitio que yo os lo recomiendo 100%, porque los tatuajes son para toda la vida, a no ser que luego te lo quieras quitar, pero imaginaros que yo me quiero quitar esto, ¿vale? Pues hay que hacerlo en un buen sitio y seguramente sea caro. Un tatuaje es caro. Tanto que nos tienen visto como algo, como algo, yo qué sé, espantoso de estar tatuado, pues este tatuaje a mí me ha costado bastante caro, no voy a decir el precio exacto, pero bastante, bastante caro. Solo os digo que a mí me cobraban por horas y que este tatuaje tiene 28 horas, no 28 horas seguidas, sino va por semanas. Primero me hicieron lo que viene siendo el perfil, o sea, lo que viene siendo la forma, las flores, y claro, no todo en un día. Primero una parte, luego otra. Cuando vas cicatrizando, a los 15 o 20 días te van rellenando una parte, no puedes estar tatuándote más de un cierto número de horas, yo creo que estaba entre 5, 4 y 5 horas tatuándome, aunque yo habría seguido más, porque en el momento a mí los tatuajes no me duelen, pero luego cuando tú terminas de hacer el tatuaje, tienes que lavarte, y sabes que tienes que lavártelo como 3 o 4 veces al día, la primera lavada es que te lo quitas, te lo lavas con jabón y con agua, y ahí yo siempre, siempre me mareo, no me duele, pero me mareo muchísimo, porque pensar que un tatuaje es una herida superficial, pero es una herida, y claro, eso tiene que cicatrizar, tiene que curar, y eso hay que curarlo. Yo siempre tengo los tatuajes tapados 3 días con plástico, así me lo recomendó mi tatuador, y así lo hice, y me curó genial. De todos los tatuajes que tengo, solo uno, que os enseñaré después, y una parte de aquí, que no sé si lo podréis ver, porque lo voy a acercar, una partecita de aquí, se me infectó, y bueno, luego lo repasamos, y tampoco hubo más misterio que eso, ¿qué más os estaba contando? Bueno, eso pues que va por partes, estoy súper contenta de tenerlo, me siento súper identificada con él, y me lo volvería a hacer una y mil veces, y lo mejor de este tatuaje, es que nos lo hicimos, mi marido y yo a la vez, mi marido se lo hizo, bueno, del mismo estilo, no exactamente igual, pero lo tenemos, a ver, ¿él dónde lo tiene? Sí, él lo tiene en el mismo brazo que yo también, y él en vez de tenerlo tan largo, pues por temas de, ya sabéis cómo funciona España, por temas de trabajo, aunque él es su propio jefe, lleva el tatuaje un poquito más corto, porque en el momento que no lo hicimos, no trabajaba para él, trabajaba para otra persona, entonces en vez de llevarlo a manga completa, lo lleva como a media manga, por aquí, para poder ponerse una camisa, no sé, de verdad, a ver si avanzamos en este país, que parece que estamos como súper anticuados, en Estados Unidos todo el mundo va tatuado, no te juzgan por tener un tatuaje, no eres menos profesional por tener un tatuaje, tú no cambias por ser tener tatuajes, yo sé que hay miles de tijujanos, miles de profesionales increíbles en Estados Unidos, que están tatuados desde el cuello hasta los pies, y eso no les impide acceder a un puesto importante, cosa que aquí ni siquiera la policía, etc, etc, te deja llevar tatuajes, me parece tan absurdo y tan obsoleto, porque no quiero ni entrar en este tema, pero vamos, como todo, esto lo vamos a ir haciendo las nuevas, porque yo no quiero, yo no me voy a incluir en esta nueva generación, pero lo van a ir haciendo las nuevas generaciones, ellas van a estar tatuadas, van a tener piercing, así que no va a haber más remedio que ir avanzando, y espero que sea así pronto, y que yo pueda verlo, y que cada uno con su cuerpo y con su vida, haga lo que le dé la realísima cara, ya sabes como soy yo, la opinión que tengo, y que cada uno puede hacer lo que quiera, sin que los demás tengan el derecho a juzgarlo, punto, a ver, ¿por dónde iba? Bueno, eso que fueron 28 horas, no recuerdo bien, pero creo que me lo hice como en dos meses y medio, o una cosa así, el proceso es un poco feo, la verdad, porque tú te vas haciendo el tatuaje, pero claro, el primer, a ver si tengo alguna foto, que creo que tengo alguna foto de cuando empecé a hacérmelo, si las tengo, os las voy a ir poniendo por aquí, del proceso de este tatuaje, pues el proceso no es muy bonito, porque primero tienes unas líneas, luego como otras líneas, luego la mitad del brazo negro, la otra mitad no, entonces el proceso no es bonito, pero claro, cuando terminas el tatuaje, porque es muy bonito, y es que preciosidades, está por favor, porque me lo he dicho en el brazo, así que hay gente que le espanta, como todo, y a otra gente que le encanta, yo, todo el mundo me conoce por el tatuaje, y yo estoy encantada, encantada de haberme en el brazo, como os he dicho, bueno voy a continuar, que me estoy liando muchísimo, y al final me voy a dejar algún tatuaje, y no quiero, vale, el siguiente tatuaje que me hice, es este que tengo aquí, nos hicimos mi marido y yo, por eso os estaba diciendo, lo de la fragancia que me han mandado, nos gustan mucho los tatuajes old school, y es que esto me ha encantado, o sea que, pues está, se ha quedado mi cabeza, está yo, se viene conmigo ya, y nada, lo que digo, el siguiente que nos hicimos, es un tatuaje old school, por el cumpleaños, creo que fue por el 40 cumpleaños de mi marido, y él se hizo un ancla súper bonita, aquí pequeño, un ancla antiguo, que os voy a dejar por aquí, y yo me hice esta volondrina, me hice una volondrina old school, con un lacito en la cabeza, este fue el que se me infectó, es una pena, pero estoy esperando, a ver como lo puedo repasar, porque estoy dándole una vuelta, a ver si puedo cambiar algo, o si quiero cambiar los colores, no sé como se puede hacer, entonces cuando vaya, ya os contaré, la volondrina, es un símbolo de amor, lealtad, y fidelidad, y, pues, me lo dice como mi marido, pues, os podéis imaginar el porqué, los siguientes, creo que me los hice, a ver, es que no sé si me he olvidado alguno más, ya estoy un poco perdida, no, yo creo que no me he olvidado ninguno más, yo creo que ya, estos cinco fueron todos seguidos, uno, dos, tres, cuatro, sí, y cinco, luego ya me hice los últimos cinco pequeñitos que tengo, y esto me los hice un día de, necesito tatuarme, voy a ir a un sitio, me lo voy a hacer todos juntos, y podría verme, ay viento, seis, son seis, son seis, son seis, son seis, es que se me olvida siempre, porque como lo tengo aquí, y no lo veo, pues se me olvida siempre, voy a empezar por este que tengo en la muñeca, que es una palmera, que también os lo voy a dejar aquí un poquito más en grande, para que lo veáis, es una palmera, y, que simboliza, pues, que, yo amo las palmeras, amo el mar, amo la playa, amo todo lo que tenga que ver con la playa, y al ladito me puse, es una frase que se dice en Costa Rica, que es pura vida, pues yo espero en algún momento con mi marido, cuando mi hija ya sea mayor, poder tener una vida así como la que yo vine allí, en un sitio de playa, sin mucha preocupación, sin mucho lujo, simplemente él y yo, una playita, y poquita cosa más, así que eso es lo que yo tengo en mi cabeza, para cuando yo sea una señora mayor, de verdad, estos dos son lo que significan, y, lo que simbolizan es, lo que yo quiero en un futuro, hay mucha gente que quiere tener una casa, que quiere tener, no sé qué, que quiere tener muchos lujos, yo solamente me veo, con mi marido, con mi hija, y, pero no ya viviendo con ella, porque ella tendrá su vida, sino me veo con mi marido, en una zona de playa, pues eso, disfrutando de lo que es la vida, que por eso ya vamos a llevar toda la vida trabajando, y, eso es lo que yo quiero, y deseo, más que nada en el mundo, el siguiente tatuaje que os tengo que enseñar, es este de aquí, que pone, mami, me lo escribió mi hija, no me lo tatuó, que muchas me preguntan, ¿te lo ha tatuado tu hija? No, no me lo ha tatuado mi hija, ya mi hija no tatúa, y además esto me lo hizo hace un par de años, creo, me lo, me lo dibujó en un papel, y el tatuador, pero lo calcó, literal, y me lo tatuó, pone mami, que es como ella me llama, y dio un corazón, y pues eso, es con su letra, y, entonces no creo que ningún tatuaje, que signifique más para mí, que os voy a decir, es mi hija, y, es lo que más quiero en el mundo, así que nada, esta es una de mis tatuajes preferidas, jamás me lo quitaría, los últimos son dos que tengo en los tobillos, que os voy a dejar por aquí, que tienen dos significados, realmente pone todo pasa, en una espinilla pone todo, y en la otra pone pasa, no se ve muy bien, con este tuve un pequeño problema, porque tengo la piel súper mega fina de las piernas, y, el tatuador, pues no andó muy fino, para que no nos vamos a engañar, y entonces se me movió la tinta un poco, estoy viendo como arreglarlo también, pero de todas formas, yo no me he preocupado mucho, que los tatuajes no salgan perfectamente, porque todos tienen un significado, todos tienen una historia, y más esta que pone todo pasa, pues todo pasa por algo, así que si tiene que estar así, así se queda tan, y también me lo hice, porque al cruzar las piernas, pone también pasa todo, y no sé, me pareció gracioso, y me gustó muchísimo, y me parece más así súper acertada, porque todo pasa en la vida, todo pasa por algo, la vida es así, todo pasa, y todas las penas, todas las cosas malas, todo en el momento que pensamos que tenemos alguna pena, pensamos que es lo peor que nos ha pasado, y que jamás vamos a poder estar bien, y realmente, hasta los fallecimientos, de nuestros seres queridos, todo lo malo que nos pasa, al final, pasa, así que chicas, todo pasa, es una frase que tengo yo, y, pues que me gusta muchísimo, y que es lo que os digo, que aunque esté movido, creo que todo ha pasado por algo, y que así se va a quedar. Y el último, creo recordar que es el último, tampoco me hagáis muchísimo caso, porque ando un pelín despistada, lo tengo aquí en las costillas, y también me lo hice ese día, y pone go life, ¿qué más os puedo decir?, hay una olita, y luego pone go life, y es a esas chicas que, hay que vivir, y nada más, y es que no os puedo decir nada más, tatuaje, la propia frase lo dice, así que, ya sabéis, como veo yo la vida, como veo, como hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que vivir, y por eso os dije, el día que hice el vídeo, de mi operación de nariz, os dije que hubo un momento en mi vida, que me planteé hacer todo lo que me diese la gana, todo lo que me apeteciese, y realmente quisiese hacerlo, sin pensar en ningún momento, en la opinión de los demás, en lo que van a pensar de mí, en mil cosas que piensa la gente, pues en la familia, en tu madre, en la familia, en lo de tu trabajo, en lo que van a pensar los demás, a mí me da exactamente igual, antes pensaba muchísimo en el que dirán, o sea, en el que pensarán de mí, en, ay Dios mío, van a estar hablando, ay, me da exactamente igual lo que digan, así que lo único que quiero de estar ahí, es disfrutar de mi familia, disfrutar de mis amigos, disfrutar de la vida, y nada más, os puedo contar nada más de mis tatuajes, próximos tatuajes, como os he dicho, cuando os he enseñado estas fragancias, que me han mandado, mis próximos tatuajes, tienen mucho que ver con esto, son tatuajes old school, estoy planteándome, hacerme uno en esta mano, tenía dos ideas, una, hacerme los ojos de mi hija, cuando era pequeña, aquí, en realismo, que tengo pensado, pues había pensado en Samurrico, que es un tatuador, que me gusta mucho el realismo, pero luego me planteé, hacerme estas flores antiguas, me encantan las rosas, y había pensado, hacérmela en la muñeca, luego también había pensado, hacérmela aquí dentro, no sé, tengo muchas ideas, pero no me gusta hablar de los tatuajes, hasta que no los haga, porque creo que, bueno, es que me gusta hablar de las cosas, hasta que no se hagan, porque pienso que se agafan, entonces, cuando yo tenga más tatuajes, haremos un nuevo vídeo, de nuevos tatuajes, para que los tengáis todas, y nada más, quería dar las gracias a Poli, por haberme mandado estas fragancias, que os he enseñado, y quería dar las gracias a vosotros, por estar siempre aquí conmigo, porque ya somos 41.000, y con el canal, y que quien me iba a decir a mí, que en menos de dos años, que esto iba a ser así, que os mando un super beso, y que nada más, os recuerdo que tenéis los links abajo, a las fragancias, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que dejéis comentarios, de los tatuajes, que vosotros tenéis, en vuestro cuerpo, de si alguna vez alguien os ha dicho algo, respecto a vuestros tatuajes, si os importa algo, lo que os digan sobre vuestros tatuajes, y nada más, mis chiquis, que os mando, un super ultra mega beso, y que nos vemos, el lunes que viene, como siempre, a las 8, aquí, en vuestro canal.